¿Puedes ofertar productos japonesas para conseguir productos exclusivos de alta calidad o de segunda mano? Puedes ofertar en vivo en Subastas Yahoo y recibir tus productos en cualquier parte del mundo con Zen Market, tu servicio de compras en Japón. Primero, encuentra el artículo deseado haciendo clic en la pestaña Subastas Yahoo, en nuestro sitio web o utilizando la barra de búsqueda superior. Si buscas tu producto escribiendo en japonés, puedes obtener mejores resultados. También puedes filtrar fácilmente por categoría para encontrar exactamente lo que deseas. Una vez que seleccionas la subasta deseada, puedes encontrar información importante como las condiciones de uso del artículo, la duración de la subasta y el precio actual. Para realizar una oferta, simplemente haz clic en el botón designado y escribe el valor en la ventana emergente. Subastas Yahoo está integrado en el sitio web de Zen Market, por lo que incluso puedes solicitar una oferta de Sniper. Las ofertas de Sniper se realizarán unos minutos antes de que finalice la subasta. A continuación, debes confirmar los términos y condiciones de la subasta. Envía tu oferta y espera la confirmación de que se ha realizado. A veces también tienes la opción de comprar el artículo al instante. Elige el precio de compra total y haz clic en el botón realizar una oferta para confirmar tu compra y aceptar los términos y condiciones para finalizar. Cuando ganes una subasta, recibirás una notificación nuestra. Nuestro equipo se pondrá en contacto con el vendedor y organizará el envío a nuestro almacén en Osaka. Después de que recibamos tu artículo, elige tu método de envío internacional preferido y paga por él. Luego te enviaremos el paquete. Finalmente espera que tu artículo llegue a tu puerta, abre la caja y disfruta de tus hallazgos exclusivos de Japón. Zen Market, tu servicio de compras en Japón. Regístrate hoy y obtén 300 yenes de descuento en tu primera compra. Cada noche, nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. Cada quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas. Sucesos sin explicación. Experiencias paranormales. En este espacio moran los espíritus, los demonios, las criaturas ocultas, los enigmas del pasado. Estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros relatos oscuros. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que nos está viendo en diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, Twitch, YouTube. Un abrazo a todos, bienvenidos, saludos. Qué gusto estar con ustedes, la nochecita del martes ya 20 de diciembre del dos mil dos. Ya casi Navidad. Dos mil veintidós. Ya casi Navidad. Ya casi Navidad dos mil veintidós. Dice aquí Mister Eterro Animales Mitos. Osla, ¿recuerdas a la muñeca de Argentina que decía groserías? Sí, 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 tiene muchos años, casi 10 años, o creo yo como 12 años, lo de la muñeca que decía groserías en Argentina, subí un video sobre eso. Muy interesante que regresaron esa muñeca porque decía, decía fruta, decía fruta, fruta, decía la muñeca y por eso la regresaron a la juguetería. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, ella es dramaturga, ella es investigadora forense, también ha hecho prácticas de psicofonía, psicoimágenes, es experta también en la temática del ocultismo, ella ha leído y comprendido el libro de los, ¿me recuerdas? El libro de los átomos. Ah, la transmigración de los átomos vitales. La transmigración de los átomos vitales, y también ella, pues es parte de la sociedad teosófica de Europa, está con nosotros esta noche, es que le damos la bienvenida. De todo un poquito. A ver, no, mentira. Saluditos a todos, qué bonito volverlos a ver hoy aquí, hablar con ustedes y pasar un buen rato. Saludos, Ángel. Déjeme contestar un mensajito aquí. Bueno, yo voy saludando saludos a Angel, no sé si Maru ya llegó, saluditos a Rebeca Hernández, a Lucifer. Lucifer. Sí. Agost, a Chamuquín, por ahí a quién más, creo que a Dalia. Está Chamuquín, Oscar, Rebeca Hernández, Javier Medina, saludos, saludos a todos, Javiercito, Luisito, saludos desde Casimerito, hermano, un abrazo para ti, para Andrea. Oh, un abrazo para hasta Casimerito, para Javiercito. Un abrazo, gracias a Oscar. Saludos, Danubio. A Calavera, a Giancarlo, a Rebeca. Miren, yo, yo como estoy, como si estuviera en el Polo Norte y Andrea, como si estuviera en Cancún. No, cual Cancún, aquí tengo mi capita, es que parece una bruja con esto, pero aquí tengo la capita. Como si estuvieras en Cancún. Cual Cancún. Alex, un abrazo, mi hermano. Esta noche vamos a revisar los WhatsApp, el día de hoy me puse a revisar algunos porque me escribieron pidiéndome playeras y me di cuenta que hay muchos WhatsApp que no he abierto, que no hemos leído, que me han enviado evidencias paranormales, que me hacen preguntas, etc. Hoy voy a ir respondiendo y contestándole a la gente que me escriba WhatsApp, lo vamos a estar viendo en vivo y en directo. Y bueno, el día de mañana voy a enviar ya varias, varias playeras. Recuerden que tenemos playeras de la Legión Oxlac. Ahí, ¿me puedes mostrarnos? Están en 250 pesitos, súper, súper económicas. Y bueno, para que seamos parte del crew, del crew de la Legión de Doñitas, de la Legión Oxlac, de Oxlac Investigador, del canal Oxlac. Acá están, acá están. Acá están. Aquí tenemos la playera. Y bueno, ya mañana le hago envíos a las personas que me escribieron en el WhatsApp el día de ayer. Así que si, si alguien está interesado en comprarlas, pues me escriben, me mandan un mensaje al WhatsApp hoy en la noche para que mañana pueda, podamos enviarlas. Si, 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 si lo podemos, si nos organizamos. Ahí está la playera y también la gorra. Querían gorritas también, ayer leí mucho que querían gorritas. Ah, pásame una gorrita para que te la vean puesta. Y la gorrita en 150 pesitos, súper económico la verdad. Y muy bonitas, ahí está la gorra. Eso. Te ves súper bien con la gorra. Me gusta. Quédatele así, ¿no? No te sale con la blusa. No te sale con la blusa. Ok, entonces no. A ver. Ya me quedé. Dice Luis Rendón, entonces si te escribo por WhatsApp, ahorita Oxlac me lees el relato que te envíe la playera en que esta estación de metro entregas. Luis Rendón, no, hacemos envíos. Hacemos envíos, pero dentro de México. Los envíos de las playeras son, y de las gorras son dentro de México. Ángel sí se llevó una gorrita, ¿cierto? Ángel sí tiene playera y tiene gorra, Ángel. Óscar de León, nos mandó días tolarotes. Gracias, Óscar. ¿De dónde nos escribes? ¿Nos hubieras escrito algo ahí, Óscar León, para saludarte? Gracias, mi hermano. Gracias por el superchat. Gracias, gente. Y también quiero agradecerle. Aquí tenía uno. Ah, no está ya. Este. Bueno, también me hicieron llegar el libro. El libro. ¿Libro? Sí, dije bien libro. Sí, sí. El libro, sí. De el Kivalión, ¿verdad? Sí. El libro de Kivalión. No, pues, es que me da cosa molestarte. Y me pasas por ahí, porfa, coquita de una vez, porfa, ya para no molestarte durante todo el programa. Acá en Aguas, dicen Aguascalientes, si llegan las playeras, Mister Terror, Animales y Mitos. Yo soy en el grupo, pero muchas gracias por la invitación. Ya estoy en el grupo. ¿Cuál grupo? Javier, saludos. Oxlac, si yo fuera un fantasma, me metería a tu cuerpo, Javiercito. Javiercito, si tú fueras fantasma, te meterías a mi cuerpo. A ver, deja de ver. Eso sonó raro. O sea, no, no, no. Si fuera fantasma, utilizaría mi cuerpo. A ver, deja de ver. Pues, ¿qué harías? Mira, dormirías tarde, despertarías tarde, te pondrías a leer, a ver, a escuchar, todo tema de paranormal, leer libros, editar y comer, comer rico, desayunar rico, comer rico, cenar rico. ¿De películas conmigo? Eso no. Y ya, es todo lo que harías, eso es todo lo que harías todos los días. Más cosas conmigo. No vamos, mentiras. Es broma, es broma. Olvídalo, Javiercito, olvídalo. Olvídalo. Ale, leemos libros. Dice Mister, ah, que ahorita estoy aquí. Mister Eterro, Animales y Mitos dice, ¿Y recuerdas la foto de toda editada del calamar gigante que hasta salió en Azteca Noticias? Creo, sí. Salió en extra normal, estaba toda tonta esa imagen y lo pasaron como si fuera real. Qué gente de veras tan boluda, tan pelotuda. Mira, mira, aquí está el libro de Equivalión. Llevo dos hojitas primero. Me llegó el día de ayer. Hoy ya pude leer dos hojitas. Estás. Dice, lo que he leído, dice que es sobre la verdad de las cosas. Sobre los estudios ocultistas. Y es escrito, o bueno, son enseñanzas de Hermes Trimegisto. Y de eso trata, al menos en dos hojitas que llevo, de decir la verdad. Eso me llamó la atención en dos, en dos ocasiones. De las dos hojitas que leí, decía que revelaba la verdad. Sí, y entonces me entró más curiosidad sobre saber a qué se refiere con ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Ah, pero decía otro aquí, incluso lo subrayé. Las enseñanzas herméticas. No sé qué sean las enseñanzas herméticas en realidad. Pero, bueno, me toca investigar qué es hermético. Las enseñanzas herméticas. Oh, las enseñanzas herméticas, lo acabo de descubrir. Son las enseñanzas de Hermes Trimegisto, ¿verdad? Ya lo resolví, lo resolví aquí en vivo frente a todos ustedes. ¿Se dieron cuenta? Ya me di cuenta que las... En resumen, ese libro quiere decir que... Todavía ni lo acabo, voy dos hojitas. Pero te puedo resumir en tres palabras del libro. A ver. Que el Kivalion es el... O sea, en resumen, viene... O sea, indica que el universo viene del... O sea, de la mente. Según. Proviene de la imaginación del todo. ¿Tú cómo sabes? Porque me acuerdo más o menos cuando lo leí. ¿Tú ya hablaste? Ahí están las siete leyes del Kivalion. ¿Tú ya hablaste? Sí. ¿De qué es el Kivalion? O sea, más o menos es... No, porque si te digo, entonces no vas... No, 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 pero que el Kivalion. O sea, porque yo no entiendo qué dice aquí el Kivalion. ¿Qué es el Kivalion? Si te digo, no vas a leer el libro. Entonces, ¿para qué estás diciendo... ¿Por qué? Pues te lo... En tres palabras. Te lo resumo. Te lo resumo en tres patadas. Pues dime qué es el Kivalion. Pues si te lo resumo... Si te lo leo... Tienes que leerlo para saber exactamente todo. Porque lo único que te digo es eso y las que ahí van las siete leyes del Kivalion. No sabes qué significa Kivalion. Alexa. Si yo te lo digo... Entonces, ¿para qué vas a leer el libro? Alexa, ¿qué significa Kivalion? Traducido de bocultube.com. El Kivalion significa filosofía hermética. Publicado originalmente en 1912 por una persona o personas bajo el seudónimo de los tres iniciados. Es un libro que afirma ser la esencia de las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Filosofía hermética dijo, ¿verdad? ¿No me quedó claro, la verdad, la palabra Kivalion? ¿De dónde vendrá la palabra? Hermes Trismegisto era ocultista, ¿cierto? Dice aquí que ocultista, pero yo creo que quiero profundizar en qué es el tema del ocultismo. O sea, cuando nos dicen ocultista, pues como que sabemos como que es filosofía, por ahí una filosofía extraña, ¿no? Pero, ¿realmente qué es el ocultismo? ¿Tiene bases el ocultismo? ¿Tiene reglas el ocultismo? ¿Cuáles son sus principales maestros? Ah, porque tú eras ocultista, ¿no? Deberíamos hablar, deberíamos, ay no, deberíamos hablar, eso estaban por ahí diciendo ayer o cuándo fue, que habláramos sobre eso, sobre esas cosas. Oye, pero el ocultismo, o sea, ¿es algo malo? O sea, ¿está considerado como algo malo, como del diablo, satánico? Pues, más o menos, pero pues tiene varios puntos. Yo la verdad no sé, no sé, y voy a tener que profundizar en ese tema para que podamos platicarlo. Luis Rendón dice, cuando vengas al tianguis de antigüedades de los domingos que se ponen por la lagunilla, me avisas y te doy un tour para que no te roben los precios. Uy, te gustó mucho ese lugar, ¿verdad? A mí me gustó, a mí me gustó mucho, mucho ese tianguis. Hay un montón de cosas muy bonitas, pero hoy muy caras, sí, súper caras. Sí, estaba caro, sí gastamos mucho esa vez, pero había cosas bien padres, ¿verdad? Sí, ese sí me gustó bastante, 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 y había un montón de cosas que me gustaron. A mí yo siempre voy a los tianguis a mirar pinturas, porque si encuentro pinturas en mal estado, o si encuentro pinturas que, que me llamen la atención y quiero restaurarlas, me las llevo. Mira qué grosero, este, Boss in the Wall, que es nuestro administrador, o no, ¿cómo se llama? Moderador. Moderador estrella, dice, hay dos calaveras, o sea, nos está diciendo que estamos calavericos. Calavericos. Estamos calacas. ¿Estás diciendo? ¿Cómo que hay dos calaveras? No. ¿Nos estás insultando? ¿Estás diciendo que estamos calavericos? Él quiso decir que hay dos cuentas que llaman calaveras. No los defiendan. No los defiendan. Sí, yo te defiendo vos. Ay, qué aburrida. Así me dice ella, ella me dice así. Siempre me dice, ¿qué aburrido? No. Y ahora que yo estoy... Una sola vez te dije, ¿por qué? Me quería mandar a dormir temprano y yo no quería, entonces yo dije, ay no, qué aburrido. Perdón, un saludo a Francisco Salas Murataya. Entonces leíste el que valió. Pues sí, pero hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. ¿Por qué no leíste? Por ejemplo, yo, tiene poco que la gente me habló de aquí de Equivalión y me interesó. Pues a mí me interesó, pues, es que en el colegio teníamos... Uy, imagínate si cuento. En el colegio... Como en el 2016, ¿no? Sí, hace poco, así como no sigue. Sí, como en el 2016. Nos mandaban a leer muchos libros, entre esos el Popol Vuh, que me gustó mucho. Nos mandaban a leer muchos libros, entre esos el Equivalión. Entonces teníamos un profesor de filosofía que nos mandaba a leer. A mí me gustó mucho la historia, fue por él, por ese maestro. O sea, ese maestro como que los iniciaba en lecturas interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Qué padre. Qué padre. Yo como fui a una escuela bien pinche, este... Pinches maestros, ¿qué van a saber los vagosos? A ver, aquí dice Ale, Oxlack, ¿de qué creen que dependa el lugar donde se aparece un fantasma? Que la persona muera en el lugar o donde que se dé cuenta que murió, o donde se dé cuenta que murió. Tú, tu respuesta para Ale, por ejemplo, ¿de qué crees que dependa que en el lugar se aparezca un fantasma? ¿Que la persona ahí murió o que se dé cuenta que murió? Que se dé cuenta que murió. Digamos que se muere y sigue como viviendo y después dice, ah, no, ya no, ya no tengo cuerpo, ya no soy materia, soy un fantasma, y se queda ahí. No es que diga soy un fantasma, ¿no? No creo que diga eso, sino que como que yo creo que entran como en una cuestión, como en no aceptar. O sea, es que yo creo que ni ellos saben que son así, que están así. O sea, ellos como que yo creo que cuando ya muere la persona ahí se vuelven así y les da como un shock. O sea, como que dicen, oye, estoy aquí, no puede ser. O sea, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, sí. O sea, sí, como que no saben ni siquiera qué les pasó. Yo pienso, Ale, que tu respuesta, que tu pregunta tiene... Algunos dicen que, así como dice, mira, Miguel, dicen que por apego a lo material, pero no creo que tanto a lo material, sino como a las cosas que dejan, ¿no? Las personas. Ok. Aquí... O, espera, o una muerte muy tormentosa o cosas así. Ya, ya puedes hablar. Aquí para Ale, yo creo que tu pregunta tiene muchas respuestas, pero a la vez no está bien fundamentada, bien formulada, si hablamos, digamos, de una verdad, porque quizá lo que vemos, que es, que consideramos un fantasma, no sea un fantasma, sino puede ser un espectro. Un espectro, por ejemplo, es una imagen que se reproduce, digamos, en este tema sobrenatural, es una imagen que se reproduce constantemente, como si hubiera un glinch en cierto lugar y alguien en algún momento estuvo ahí, se quedó grabada esa grabación y se reproduce constantemente en un sitio. Entonces, no sería un fantasma, más bien sería un espectro, sería la repetición de algo que sucedió en ese sitio. Por eso es que, cuando me preguntan que por qué los fantasmas traen ropa, es por eso, porque no, porque no sabemos qué es fantasma, qué es espíritu, qué es espectro, y por eso, nosotros consideramos que un espíritu no debería de traer ropa, y si vemos un fantasma, que conocemos estos transparentes que están en un lugar y traer ropa, pues entonces estaríamos no viendo un fantasma, sino un glinch, un fallo en la realidad, un espectro, una repetición de un suceso que ocurrió. Entonces, estamos muy limitados en el conocimiento de los fantasmas, y a todo le llamamos fantasmas, cuando quizás son diversos fenómenos diferentes, ¿no? Sí. Dice Luis Redón, yo pensé que los fantasmas traen ropa era para que no le diera un aire colado. Dice familia... Pero podemos ver fantasmas, demonios, ¿sí cierto? Sí. Creo que la gente de pronto ve, ah, un fantasma, no, puede ser un demonio también. Mira, yo el día de hoy me desperté, y me puse a pensar, por eso quien quiere meterse en mi cuerpo, pues yo creo que no sé si lo vaya a disfrutar, porque me desperté y me puse a pensar, que existe el reino fungi, ¿sabes cuál es el reino fungi? ¿Cuál es? Pues el de los hongos. Ah. O sea, el reino fungi, el reino animal, el vegetal, etcétera, ¿no? O sea, nos dividimos como por reinos, diferentes organismos que habitan en la tierra. Pero solamente son reinos que nosotros podemos ver. Quizá en este panel de reinos, del lado derecho tenemos todos los reinos que podemos ver, y del lado izquierdo todos los reinos que no podemos ver. que no estén, que no los podamos ver, no significa que no estén. Entonces, en el reino de las cosas que no podemos ver, pudieran existir estos entes, fantasmas, demonios, y que sean diferentes, hadas, o sea, lo que llamamos ángeles. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros ya les pusimos como imagen, quizá puedan estar dentro del mismo reino del planeta, pero de las cosas que no vemos. Ahora, cuando estaba pensando eso hoy en la mañana que desperté, viendo hacia el techo, también pensé en cómo es posible que si cierro los ojos no veo nada y cuando los abro, pues puedo ver. Y entonces me puse a pensar, pues claro, ¿no? Porque me tapa algo, pero cuando abro los ojos, ¿por qué puedo ver? Es decir, estoy recibiendo información. Los ojos, ¿qué son los ojos? ¿Y por qué recibimos información? Y luego me puse a pensar, si estuviera oscuro no podía recibir información. Se necesita luz, ¿no? Se necesita luz para que nosotros podamos recibirle esa información. Y esa información la podamos, podamos hacer algo con esa información que nos está allá en procesar. Exactamente. Y entonces me puse a pensar, entonces una cámara de video está hecha con el estudio quizá de cómo es la óptica, cómo es el ojo. Obviamente, sí. Las cámaras. Y si están hechas de acuerdo a cómo es que está hecho el ojo humano, cómo pudieron hacer algo tan extraordinario. Cómo puedes hacer que por medio de una cámara o de ahora del teléfono puedas grabar y que quede guardado eso. O sea, a mí me parece increíble. Es mucha mi ignorancia sobre tecnología o quizá estoy en preguntas correctas. Porque todos sabemos cómo que las cosas funcionan, pero nunca nos ponemos a, nos preguntamos y cómo es que funciona cada chip, cada, este, de esos chip, cada, ¿cómo se llama? Circuito. Memoria. Memoria, esto, eso, no nos ponemos a pensar ni sabemos cómo es que funcionan. O sea, es increíble esa, esa parte del conocimiento. Nosotros tenemos el celular y grabamos y listo, pero tuvo que haber pasado un proceso de captura de información por medio de un ojo como el que tenemos nosotros y después de una memoria como la tenemos nosotros, una mente, para poder guardar y procesar. Está increíble todo eso, entonces, eh, pienso que exactamente, solamente podemos ver, a ese grado llega nuestra áutica con la luz, es que podemos ver, de acuerdo a ciertas cosas es que podemos hacer funcionar este complejo que tenemos en el ojo, pero hay cosas que no podemos ver. O sea, eso es absolutamente real, hay cosas que no podemos ver y que, sin embargo, están ahí. A ver, dime alguna cosa que no podamos ver y que. Stephen Hawking decía que hay una, una dimensión que es la que vemos, una segunda dimensión que es la que está aquí afuera de nosotros, que es nuestra atmósfera, todo eso. Hay una tercera dimensión y una cuarta dimensión, o sea, imagínate hasta dónde no vemos. Ah, bueno, otros temas de las dimensiones, que como lo habíamos hablado con física cuántica. Exactamente. Que, que hay dimensiones, que nosotros solamente somos espectadores, por ejemplo. Es más, nuestro ojo, bueno, sí. De una segunda y de una tercera dimensión, pero hasta ahí estamos limitados, es lo que ibas a decir, ¿no? Somos limitados, exacto, o sea, nuestro ojo ve lo material, pero si tuviéramos ojos espirituales, ¿qué pudiéramos ver? ¿Te imaginas? Por eso dicen que tenemos el tercer ojo. Exacto. Ajá, ese tercer ojo lo manejan los, los que manejan mucho la espiritualidad y demás. Los psíquicos, ¿se podría decir? Sí, también esa gente que. Qué chévere ser unos psíquicos. Por ejemplo, esta gente que se pone como una foto o algo aquí y ya saben todo, uy, no, eso es un talento, como una, ¿cómo se podría llamar eso? Pues, no, yo creo que es un sentido, ¿no? Increíble. Es lo mismo, en la tabla de los sentidos, del lado derecho tenemos los sentidos que conocemos, pero del lado izquierdo de esta, de este eje, pues tenemos otros sentidos que no conocemos, es decir, lo negativo y lo positivo. Sí. Todas las cosas deben estar en esa armonía, ¿no? En ese positivo y en ese negativo, entonces debe de haber más cosas que no sabemos, que no vemos. Sí. Que no entendemos, que no podemos llegar a conocer por nuestras limitaciones, o sea, de verdad, en este planeta y en lo que somos nosotros hay todo un cosmos aún que es inexplorado, ese es el misterio. Y lo que decía Andrea es del tercer ojo, hay personas que pueden ver con la mente, es decir, aquí tienen una foto y se ponen la foto así, con los ojos tapados y pueden ver, ¿verdad? Saben todo, saben si murió, si no murió, si dónde está, cómo se llama, y eso lo utilizan mucho en la policía, ¿no? Para estas personas averiguar dónde están estos psíquicos. Pues en Estados Unidos, ¿no? Los detectives psíquicos. Lo que pasa es que la policía no pueden, por cosas de co-deciencia, digamos, no pueden apostar por un detective psíquico, porque pues como no conocemos ese campo, todavía hay mucha gente que no cree en eso. Pero por eso hay detectives psíquicos, es decir, personas que se rentan diciendo, pues yo soy investigador, tienes algún caso de una persona desaparecida, alguien que quiere saber quién asesinó a quién, etcétera. Pues con mis poderes psíquicos puedo encontrar la verdad, la respuesta, porque es psíquico. Entonces estos detectives psíquicos se pagan, aparte, fuera de la policía, pero trabajan, trabajan por su cuenta. Sí, y son muy buenos, son muy buenos. Mira, dice Scannabis 88, la glándula pineal, ahí lo vas a encontrar en el Kivalión, todo ese rollo metafísico, filosófico, es una perspectiva más, dice Scannabis, gracias Scannabis. Sí, la glándula pineal. Y es más, dicen que el tercer ojo que se ponen aquí es la glándula pineal, que queda en todo el centro del, o sea, hacia adentro, desde aquí, hacia adentro, queda la glándula pineal. Esa es otra cosa que yo tampoco no entiendo, que la he escuchado miles de veces, pero que la verdad no me he puesto a estudiar ni la he entendido, lo de la glándula pineal, que es como una piña que tenemos en la cabeza por lo que yo he entendido, pero esta piña es como que tiene esas facultades de ver lo que no podemos ver, ¿no? Lo que no podemos ver. Ajá, es como poder tener ese sentido que abre las otras puertas, las puertas de lo que no podemos ver. Según dicen, ahí está nuestro sexto sentido, el de algunos dormido y el de algunos despierto. Ándale, los otros sentidos, digamos, lo menciono como sexto sentido, pero yo creo que hay muchos más sentidos, ¿no? Y lo que he visto también es que los sumerios tienen estas esculturas de estos dioses, de estos gobernantes que traen una piña en la mano y que hacen mención a que los Anunnaki, por ejemplo, viene de ahí de eso, de que los Anunnaki, pues, pues como que hicieron al hombre y que por eso nos implantaron una glándula pineal. Es lo que he escuchado, pero ¿por qué? O sea, es porque si tenemos esos otros poderes, esos otros sentidos, ¿por qué no los podemos usar? ¿Será porque aún no evolucionamos completamente? ¿Crees que nuestra evolución todavía esté en proceso? Yo creo que sí podemos. Lo que pasa es que no sabemos cómo. No sabemos cómo utilizarlos. O sea, y es que ya hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Todos podemos tener eso, todos lo podemos tener y hacerlo, sí, pero no sabemos cómo. O sea, no sabemos cómo desarrollar eso. Es por eso que no los podemos usar, porque no sabemos cómo. Pues sí, no sabemos cómo, pero... Es como si tú quisieras tocar el piano, pero no sabes cómo. A ver, yo quisiera... Si tú sintieras que tienes el talento, pero no sabes ni idea del piano, pero quieres, o sea, no tienes ni idea cómo. Entonces es ahí donde el ser humano debe investigar para evolucionar. O sea, ya escuchándote eso, se me vienen más preguntas. De hecho, quiero hacer mi TikTok ya, un TikTok de donde yo haga preguntas, porque me siento muy ignorante. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pasaron de sonidos los hombres prehistóricos a ponerles ya un símbolo y una entonación y descubrir? ¿Cómo es descubrir que el sonido tenga números incluso, no? De hecho, todo está regido por números, creo. Sí, 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 sí. O sea, es una... Es como, a ver... Es que somos una computadora. Porque es como cuando ustedes ven la ventana de una página y le entendemos todo, pero el lenguaje de programación es el que está detrás. Es cuando ustedes ven la misma ventana, pero con lenguaje de programación y lo que ven son puros números y letras. Entonces, eso es la decodificación de la música. Eso fue la decodificación de la música. Es ver cómo está compuesta en su estado... En su estado, ¿cómo podemos decirlo? Pues, no sé, no sé si original, lo numérico. O sea, lo que tú haces es cómo empezaron las cosas, si la gente no lo sabía. No, no, no. Sí, bueno, el sonido está, pero decodificar el sonido es de eso de transformarlo a números y letras y de que si organizas números y letras de acuerdo, etcétera, símbolos y demás, logras una nota. Logras un tipo de música, un tipo de música, un tipo de ritmo, y que además ese tipo de música, ese tipo de ritmo, te provoque algo. Porque la música te provoca energía, odio, alegría, romance, tristeza. Y eso es porque se decodificó y se pueden armar notas o melodías que nos afecten de alguna forma. Claro, pues ahí va lo de tu video que tú hiciste una vez, que cada melodía y cada música genera unos hertz que son, creo que no me acuerdo muy bien, los que te hacen poner feliz, triste, todo eso. Eso también es matemático. Sí, mira, aquí dice, el tarot también da un aproximado de descubrir muchas cosas ocultas, desde quién hizo tal crimen, cómo sucedió, qué es lo que pasara, etcétera, pero se necesita de mucho estudio y práctica, dice Manuel Chávez. Estaba platicando de lo que hoy me desperté y empecé a pensar, y en ese pensamiento me di cuenta que sí, que nosotros somos programación, le voy a seguir diciendo, somos programación. ¿Por qué me doy cuenta también de esto? Y es una evidencia muy clara que nosotros estamos programados, es por lo del miedo. Me puse a pensar que dejamos de hacer cosas por miedo y que pienso entonces, pero ¿por qué nos da miedo? Y el miedo, en realidad, es algo que nos, que traemos programados ya, para no destruirnos, para no morir al pendejo. Y ahí es donde aparece la gente que no tiene miedo, ¿no? Bueno, antes de que lleguemos a la gente que no tiene miedo. Y les pasa de todo. Ve qué importante es de que tengamos miedo. Si nosotros ya venimos programados a tener miedo, entonces dejamos de hacer miles de cosas que nos harían morir. Es decir, quien nos programó, supo que seríamos tan imbéciles sin el miedo, que nos moriríamos rápidamente. Y lo que trata de evitar quien nos programó es que vivamos, que vivamos más tiempo. Por eso nos puso esta programación de tener miedo, para evitar cosas, para que no nos muéramos. Y por eso hay gente que tú mencionas y que científicamente se ha demostrado que no produce cierta, no sé si sea, no sé, choques eléctricos, líquidos, sustancias, no provocan, no producen esas sustancias en el cerebro. Y estas son las personas que trepan los edificios sin arneses, que utiliza la cuerda floja sin seguridad, ¿no? Sí, a mí lo más curioso y que me hiciste acordar fue de un chico, no sé si te acuerdas, no me acuerdo muy bien de dónde era, creo que era de Inglaterra, que era un chico que tenía autismo, pero ese chico era tan, no sé, no tenía amigos, ¿no? Pero sí le gustaba escalar y escalaba sin arnés, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, sí, es una... Impresionante. Es un video, un documental que está en Disney. Buenísimo. Y que este... ¿Ustedes saben cómo se llama esta piedra gigantesca que parece el tronco de un árbol que se petrificó y que está en Estados Unidos? Se llama... Bueno, esa historia, no me acuerdo cómo se llama este lugar tan importante en Estados Unidos, que es como el tronco de un árbol petrificado, así que se elevó entre el valle y que está hecho completamente de piedra. Por ahí me van a decir, yo creo que sí saben cuáles, que tiene la historia de que siete hermanas que eran de una tribu india salieron a andar en el campo y demás y que entonces las atacó un oso. Y entonces que ellas le pidieron, no recuerdo a qué dios, le pidieron que las salvara y este dios hizo que se elevara una... que se elevara roca de donde estaban ellas y las elevara hasta el cielo. El oso que las atacaba se agarró, se aferró de esa roca que crecía y arañó con las garras, arañó toda la superficie de la roca en el momento en el que quería agarrar a las chicas. Y entonces así se salvaron ellas y la leyenda es la de las pléyades, que esas siete hermanas terminaron convirtiéndose en la constelación de las pléyades y por eso están ahí las pléyades, las siete hermanas y por eso está esta montaña. No es montaña, es una piedra, una piedra gigantesca que parece el tronco de un árbol que está petrificado. No me acuerdo cómo se llama este, me gusta, siempre me ha gustado. Y esa es la que escaló este chico, la escaló sin ningún, este, ningún, algo de protección. Nada, nada. O sea, tenía, no creo que ni guantes, ¿no? No, nada. Solamente tenía su bolsita con esta polvo que se pone en las manos y empezó a escalar. La Torre del Diablo, sí, se llama La Torre del Diablo, Jordi Niño Polilla, La Torre del Diablo. Y lo que más nos impactó fue que no tenía miedo, o sea, él decía, simplemente lo hago y ya, porque me gusta y ya. Pero no tenía miedo, ¿no? No, no tenía nada de miedo, nada. O sea, y lo hizo perfecto. Sí. Porque un solo error le costaba la vida. Y entonces trepó La Torre del Diablo sin nada, solamente con los dedos. Sí. Y lo hizo perfecto porque pudo llegar a la cima, un error le hubiera costado la vida. Un solo error hubiera muerto y el chico lo hizo. Y no tenía miedo. Es porque esta persona nació sin esa sustancia, no producía esa sustancia en el cerebro de lo que hace el miedo, que es no hacer cualquier cosa que te va a matar. Vamos a leer este mensaje que está largo, pero llámenos por favor para que nos platiquen algo, si tienen alguna duda de la existencia o de algo, que hagan conversación. Está abierto, mira. Ah, sí. Que hagan conversación. Dice Manuel Chávez, ¿qué no estás programado? Y entonces, ¿por qué años atrás, año, repites un patrón de conducta o de creencia cuando llega diciembre? ¿Por qué sientes más la ausencia de los seres que ya no están para esta época? ¿Por qué te juntas y preparas cenas majestuosas para una ocasión especial? Tan solo porque un calendario te lo indica, molesta admitirlo, pero ¿por qué no somos así todos los días? Muchos quieren alcanzar la iluminación o la conexión con el yo superior o las frecuencias y vibrar. Y vibrar, es nuestro, lo que nos dijo. Yo creo que eso que menciona nuestro amigo no es programación. No, no. Más bien es costumbre, ¿no? Es una costumbre, sí. Sí, es costumbre. Sí, porque pues hay personas que no tienen esa costumbre y para ellos es un día muy normal, pasan diciembre y ya, y sigue enero y ya salió, ya. Entonces, es como una costumbre, más bien, no una programación. Sí, no una programación es como lo que traes innato. O nato. Nato, ¿no? Nato, ¿nato? Sí. Sí, nato. Que nace ya con eso y que todos los seres humanos nacemos con eso, con una programación. En este caso es un sentimiento que es el miedo y que evita que uno se mate en cualquier momento. Sí. Ese es el miedo. Sí, es el miedo. Podemos pensar en algunos otros. Si profundizamos, seguramente podemos empezar a darnos cuenta cuál es nuestra programación. De hecho, nosotros, como les repito, somos como una computadora y ejemplo de esta computadora es que tenemos la facultad de tener un lenguaje. Pero, como es en las computadoras normales, de acuerdo a la persona y en qué región del mundo, la computadora va a tener un lenguaje. En este caso, nosotros, si estamos con una sociedad que habla español, hablaremos español, pero si nacemos en cualquier otra sociedad, hablaremos el lenguaje de esa sociedad. Es decir, estamos preterminados para aprender el lenguaje en donde nos encontremos, no ya programado un lenguaje. Aunque hay un caso, por ejemplo, que me decías, de Chile, el niño de Chile, que este niño hablaba inglés y que... La historia de un niño chileno que... A ver, déjame contestar y yo ahorita... Hablaba inglés, ¿no? Porque después se me olvidó. Entonces, déjale cuál. ¿No hablaba español? Vuelve a marcar. No hablaba español. Era la historia de un niño chileno que tenía 10 años. Creo que fue ahorita donde el niño... Nadie sabe, pero el niño no habla español. El niño habla inglés, solo inglés. Entonces, sus papás hablan español, todos hablan español, pero el niño no, el niño habla inglés. O sea, ¿cómo pudo este niño chileno nacer así? O sea, solo con el inglés. O sea, tuvo un fallo. Es igual que esta gente que se accidenta, o sea, habla en su idioma, tienen un accidente o algo así y ¡pum! Ya están hablando otro idioma y no saben cómo. Un idioma que nunca, pues, estudiaron o que no tienen personas que hablen esa lengua y de pronto tienen un trasplante, por ejemplo, cuando alguien tiene un trasplante de algún, de alguna parte del cuerpo y comienza a tener, por ejemplo, en este caso, pues, hasta otro lenguaje. Exacto. O sea, puede ser como una programación también, sí, quizás. Dice, dice también, se despiertan hablando otro idioma, ¿sí? Sí, sí. Qué raro, ¿no? Eso, eso a mí me parece increíble, a mí me parece una evidencia de algo que no nos han dicho, que no lo sabemos, que cambiaría todo el sentido de quiénes somos, porque eso no es normal. O sea, que alguien se despierte hablando otro idioma, esto nos indica que hay, obviamente, cosas que desconocemos, pero que tampoco ni nos imaginaríamos, que no somos lo que creemos que somos. Eso me impacta, esas historias me impactan mucho. Mira, Manuel Chávez dice, la educación no es educación, es programación. Manuel Chávez, tú te refieres a la programación social. Una cosa es lo que la sociedad te programa, como el estudio, como las costumbres, eso es una programación social. Nosotros estamos hablando de una programación de creación, de origen, del ser humano. ¿Quién nos creó que sea un dios, que sea un extraterrestre, que sean hormigas gigantes en el onceavo planeta de Hércules, por ejemplo, que nos hayan hecho a los seres humanos y que nosotros seamos, en realidad, biotecnología, ¿no? Biocomputadoras. Sí, puede ser. Podríamos ser biocomputadoras. No sé cómo se diga, yo digo biocomputadoras, pero serían como bioprocesadores. Bioprocesadores somos. Sí. Había otro caso también de un hombre que había perdido una mano y le pusieron la mano a otra persona y la mano empezaba a hacer cosas raras. ¿Solas? Solas, sí. Entonces, él hacía como ejercicios, pero la mano hacía movimientos raros, que hacía cosas que su cerebro no le hacían hacer. O sea, sí, es raro, son cosas raras. Se llama, dice Luis, se llama T100 Determinator. Pues es que sí, yo creo que sí, no sé, estoy emocionado con esos temas, a mí emociona. Dice, analcocapitalista, tal vez vivimos en una simulación de computadora con una tecnología inimaginablemente avanzada. Es hasta increíble que los mismos médicos tengan que ponerte a ti, partes compatibles a ti, porque el cuerpo los rechaza, no más eso. Sí, sí, sí. O que tengan que inyectarte medicamentos para que tu cuerpo acepte partes o órganos para que el cuerpo lo acepte, o sea, como máquinas. Sí, como máquinas. Sí. Sí, y fíjate que raro, también tiene que ser, estábamos hablando de la sangre la otra vez. Exacto. Que tienen que coincidir, ¿no? Que, compatibles. Sí, o si no, el cuerpo también rechaza eso o te mueres. Es decir, tampoco somos iguales, por más, y yo siempre he dicho esto, por más que nos digan, es que todos somos iguales en el mundo. La verdad es que no. Ahí está un claro ejemplo de que incluso si no eres compatible con la sangre, no te va a funcionar un trasplante. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra creación hicieron diferentes, ¿no? Nosotros somos de la línea del 1000 al 485 y salió una línea especial de 3000 piezas y salieron otra que lo hizo otro diferente artista y que salieron de esos 50 millones de personas. Es decir, así no, no somos iguales. Sí. Por, por sociedad, por, por paz, por ley, por, por, ¿cómo se llama? Pues por, lo que te protege, lo que tienes, leyes, tienes, ¿cómo se llama? No, sí, no, 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 sí. O sea, si, si yo te pego estoy, ¿qué estoy haciendo? Sí, no, sí, yo te digo, no puedes votar, no, tú no vas a votar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? No, es que no sé a qué te refieres. Pues por eso yo te digo, no puedes votar, las mujeres no pueden votar. Pues me estás prohibiendo. ¿Prohibiendo qué? Votar. No, pero es, pero votar, ¿qué es? ¡Derechos! Ah, de los derechos. Gracias, ya mía. Es que toca adivinarle todo. Es que yo estoy mal de la cabeza, o sea, yo creo que, yo creo que ya me descompuse la cabeza, a lo mejor. Descompuse. De lo que yo ya le estoy hablando. ¿Cómo se va a pedir una programación para que? A lo mejor yo ya estoy descompuesto de la cabeza, pero sí, de los derechos. Es decir, por sociedad y decir todos tenemos derechos y demás, por eso decimos que todos somos iguales, pero la verdad, no. Somos diferentes. Sí. Y en la sangre se nos nota. Sí. Y también con esto del tema que estábamos hablando antes de los niños deformes y todo esto también, o sea, es como si fuéramos máquinas, porque dentro de nuestro mecanismo humano, si llega a fallar algo, como decíamos, también sale un problema, o sea, cualquier mínimo error dentro de nuestro cuerpo ya es un problema gigantesco, una enfermedad, un tumor o cosas así, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Sí, parecemos como programados, máquinas, o sea, sí. Sí, y que tenemos, o sea, no somos perfectos. No. Si no, no hubiera, o sea, ni tampoco la naturaleza es perfecta o la imperfección sería perfección. Esas son las preguntas que uno se hace, porque si fuera perfecta la humanidad, entonces no hubiera esos problemas que dice Andrea, de que salen niños deformes, que salen estos de estos teratomas. Sí. Y que hay estas enfermedades que hacen que una persona comience a tener estos granos y demás cosas, etcétera, o no hubiera estos fallos de que una persona se despierta hablando otro idioma, o no hubiera fallos de personas que pierden la razón del tiempo, etcétera. Es decir, hay fallas, significa que el universo o lo que conocemos no es perfecto. No. Y si no hay perfección en la creación, tampoco el creador podría ser perfecto. Me quedé pensando. A mí me sonó a las panzas. O es la que, el look de Andrea, dice, el look, el look de Andrea de ayer se parece al personaje de Elvira. ¿Quién es Elvira? ¿Quién es Elvira? No, no sé. Pero ayer sí te veías muy diferente de peinada. Dice aquí, ¿por qué no llama alguien y nos puede platicar cualquier idea que tenga? Sí, llamen, llamen. Para que tengamos alguien con quien platicar de un tema. Ustedes, yo sé que ustedes tienen preguntas que, que no son nada, ninguna pregunta es tonta, ninguna. Y podremos platicarlo dentro de nuestra ignorancia. Ustedes hablen, no pasa nada. Me hiciste pensar eso de, de, eso de, de, de la música, de que, cómo hicieron para hacer música y todo eso con, con los números y todo eso es igual que en, 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 en la pintura, ¿no? O sea, yo cuando estudié historia del arte, a, no sé, nos enseñaron a nosotros que venía de, 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 de las pinturas rupestres y todo esto, pero esta gente, en realidad, ¿cómo hizo para saber que el agarrar barro y hacer un dibujito en sus cuevas iba a, 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 a tener como comunicación con, con, con otras, con otras personas o, o dibujar su vida cotidiana, ¿sí? O sea, empezar de algo. Es que esa, esa es comunicación, esa es construcción. Exacto, ¿cómo? Del mismo humano. Bueno, yo creo que si ustedes, para hacerlo más fácil, bueno, ahorita les, les platico esto. Nexus dice, ¿pero qué tal lo que dicen que nosotros mismos nos podemos curar con el poder de la mente? ¿Eso es mentira? Yo digo que no, yo digo que es verdad, aunque. Yo digo que es verdad. Aunque me eche mucha gente encima, yo creo. Sí, no importa. Que nosotros podemos. Yo, yo también creo eso, yo también creo eso. O sea, yo, yo creo que nosotros mismos, o sea, nuestro cerebro está, o sea, tiene tanto poder que si lo pudiéramos manejar nos moriríamos, o sea, verdaderamente, o sea, si nosotros mismos creyéramos que tenemos una máquina increíble en el cerebro para podernos curar, atraer las cosas, tener como un poder, seríamos impresionantes. Seríamos impresionantes. Fíjate que, por ejemplo, las lagartijas o algunos otros reptiles, que les cortas una parte y les vuelve a crecer. Eso en su programación está, está puesta en su programación. Y iba a recibir la llamada, pero voy a hablar rápido sobre esto. Imaginemos que nosotros creamos vida. Esto que estamos hablando de los homúnculos, de crear vida. ¿Recuerdan eso de los homúnculos? Que con la yema de un huevo y que le pusieras semen, ¿recuerdan eso? Y que lo dejaras no sé cuántos días ahí en incubación y demás. Sí. Ustedes creen que si eso fuera posible, no es posible, no es posible eso, pero si fuera posible que nosotros pudiéramos crear homúnculos, es decir, seres con vida. ¿Creen que ese homúnculo de la nada iba a tener miedo, iba a aprender un lenguaje, iba a saber los colores, esto de pintar, esto de la música, esto de sentimientos? Entonces, no, podríamos crear un homúnculo, es decir, una plasta con vida, pero y todos los otros elementos, todo lo que hace que este. Una persona ser humana, sí. Exacto. Eso tuvieron que inyectárselo, programárselo. No solamente es crear vida y la vida va a venir con todo eso. No, no. Una cosa es que palpite, que tenga corazón, que tenga, que uno, una cosa es existencia, otra es vida, pero y todo lo demás que lo hace formar un ser. Exacto. A mí un cabrón, ¿no? Sí, 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 sí. Deja, aquí tengo una llamada perdida, vamos a ver quién nos llamó, le vamos a llamar a nosotros. Hola, hola, buenas noches. Hola, saludos. Saludos, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, llamaste al programa, ¿verdad? Pero se cortó. Sí, se me cortó. Habla un poquito más cerca del teléfono, a ver si te escuchamos mejor o si traes los audífonos, te los quitas, igual te escuchamos más fuerte. Sí, sí, llame. A ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas y dónde nos hablas? Soy Emanuel y de Aguas Calientes. Saludos, Emanuel, bienvenido. ¿Qué nos querías platicar? ¿Qué querías preguntar? ¿Qué querías que habláramos? Ahora estuve igual que tú, así pensando, y estuve pensando, no, de comer a los perritos, si de verdad nosotros haremos programación de alguien más, como un programa de computadora, o simplemente si somos, somos un universo aparte, generado por una, por una deidad o por un ente inteligente, como así, pum, salió un charquito de universo y que dices, panda, o de verdad somos un programa de computadora, porque a veces me quedo pensando viendo, así un, por ejemplo, un cubito de hierro, de hielo, y me quedo pensando. Si lo parto, lo que estoy viendo es una cara de un, de un, por ejemplo, de mis audífonos, lo que estoy viendo es únicamente una cara, pero si lo corto, este, estaría viendo otra cara, pero así me lo voy llevando y es como un... Ok, como si fueran dimensiones, digamos. Si, haz de cuenta como el mundo de, de Minecraft. Ajá. Si, que, que parto un cubito y se generan en automático, o las otras cuatro, las otras cuatro, cinco, caras de los bloques que destruí. Ok. Por ejemplo, del suelo, si destruí un bloque, se generaron en automático los siguientes, ¿sí? De que, pensando, si corto, por ejemplo, un bloque de madera, se generaron en automático las siguientes células, y si luego no, partir, se vuelve a generar la otra y así, como si estuviera viendo un globo, este, un globo de, a ver si qué, un globo, y hasta que parta el, el, el bloque de madera se va a ver la otra cara. Por ejemplo, mira, en este caso del cubito, el ejemplo del cubo de Minecraft, dices que cuando partes uno, se transforman en otros. Algo así, por ejemplo, el, con el bloque de madera de, yo trabajo mucho con la madera. Ajá. Este, por ejemplo, parto, o el, el bloque de madera, y se genera en automático esa cara. Ah, ok. Es como si, como si yo estuviera viendo un globo, un globo, estoy, estoy únicamente viendo la capa superficial del bloque. Sí. Y no, y no voy a ver la siguiente capa hasta que haya eliminado la capa superficial. Claro, como si fuera una cebolla, digamos, ¿no? Sí, hasta que no, hasta que no retire la capa superficial no, no voy a ver la siguiente. Es como, como el, un planeta de Minecraft. Hasta que no, hasta que no haya avanzado, no se generó el siguiente bloque. Así me quedé pensando yo ahora en la mañana, si de verdad. O sea, como el, en el planeta de Minecraft, que estamos viviendo, que hasta que no avancemos no se genera todo lo que está detrás de la montaña que podemos ver. Exacto. O hasta que cortemos el bloque de madera que no se genera. Eh, todo lo que está oculto detrás de esa capa de, 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 a ver si que de la capa de células de lo que está conformado, o de átomos. Exacto. Exacto. Digamos que el juego, por ejemplo, nosotros lo vemos en tres, en tercera dimensión. Sí. Pero si lo hubiéramos en su estado de programación, es decir, con números, entonces ahí podríamos ver más allá de lo que es Minecraft, de lo que es el juego. Sí. Y también poder crear y hacer lo que queramos dentro del juego. Eso es lo que nos falta a nosotros, creo que, hacer. Nosotros vemos todo lo que llamamos realidad, pero no hemos llegado a lo que es, que hay detrás, que sería la programación. Sí. Y si nosotros en algún momento descubrimos esa programación, como lo descubrimos con la música, entonces podríamos hacer muchas otras cosas, como los viajes en el tiempo, que tanto decimos, como la teleportación, como también lo hemos pensado, etcétera, ¿no? Creemos que ya podemos modificar nuestra realidad. Sí, modificar el engranaje de la máquina de la realidad para poderla utilizar a nuestro gusto. Exacto, a lo que nosotros estemos buscando hacer o a donde queramos llegar, porque estoy seguro de que después de que podamos resolver ese gran misterio de la programación, podremos llegar a otros lugares, a otros lugares que ni podemos imaginar por el momento. Sí, porque yo hace poco estaba viendo un video de las dimensiones y estamos, creo que nosotros en la cuarta, porque nosotros nos captamos cuatro dimensiones, profundidad, altura, anchura y tiempo. Porque sin una de las cuatro no puede existir nuestra percepción como tal, es como la película de Lucy, si nada, te tienes un fotograma, se corta toda la película y te dejas de verlo igual. Entonces tú ya, ¿a ti te gustó esa película de Lucy? Sí, pues son películas que a uno le ponen a pensar, es lo que a mí me gusta mucho que me pongan a pensar. Ok, ok, ok. Voy a ver esa película, yo creo que hoy lo vamos a tener que ver para poder hablar de eso, porque sí, esos son los verdaderos misterios. Eso, y así fue que se fueron resolviendo todos los problemas que teníamos en nuestra evolución como sociedad o tecnológicamente y demás, con personas que comenzaban a pensar y a hacerse preguntas. Sí, como por ejemplo la pregunta de si los pulpos son realmente alienígenas o nativos del planeta. Exacto, ¿no? Los pulpos que tienen tres corazones. Sí, que son literalmente aberraciones genéticas que no pudieron haber dado ese brinco genético en la evolución. Ok, a ver, cuéntanos un poquito sobre los pulpos. Yo sé que tienen tres corazones y eso a mí se me hace bastante extraño. Sí, se supone que genéticamente no pudieron haber tenido todos esos saltos genéticos a la vez. Ok. Y uno, creo que por ahí hay un punto genético que ningún otro ente tiene, porque si se compara con el ADN humano, creo que nosotros tenemos 23 o 24 pares de cromosomas, algo así. Ellos creo que tienen treinta y tantos. Ok. O sea, que estos los hacen, ¿qué? Más resistentes, más resistentes, sí, resistentes a la naturaleza. Todos a la vez, creo. Inteligentes. Sí, creo que todos a la vez, porque no hay ninguno, ningún otro animal que pueda utilizar herramientas y ella evolucionó de esa manera y sepa usarlas, además de nosotros y aún así. Hay muchas veces que nosotros, en comparación de ellos, parecemos idiotas. Ok. Sí, mira, fíjate, también yo he visto mucha gente que sí digo, no, este cabrón no ha evolucionado todavía. Sí, sí veo que hay muchas personas todavía que sí, no, no, no le usan ni el punto cinco del cerebro. Entonces, por ejemplo, aquí hay una pregunta de Milton que dice, ¿y qué pasó con las personas que se hicieron muchas preguntas? ¿Ya evolucionaron o qué? Porque sí, porque se puede evolucionar mentalmente, ¿no? Si tienes las respuestas, si encuentras respuestas, estás evolucionando a lo mejor individualmente. Sí, claro. Con el conocimiento. Todo empezó, todo empezó de un por qué y para qué. Entonces, ahí con las... Sí, yo tenía un compañero que parece que evolucionaba para atrás. Y involucionaba porque a veces lo veía y decía que hacía cada pregunta, pero desde mi punto de perspectiva parecen preguntas idiotas porque, bueno, a lo mejor para muchos parecen lógicas, pero para muchos parecen ilógicas. Por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué los cubos son cuadrados o por qué los triángulos son triangulares? A veces, un triángulo es triangular porque tiene tres lados, un cubo es cúbico porque tiene seis lados, así. Ok, ok, ya entraríamos también en una filosofía, depende de esto. Físicamente, como tú lo expresas, pues sí es porque tiene tres lados y demás. Si esta pregunta viene de un tema más profundo, ya sería algo filosófico. Y es creo que por ahí es donde tenemos que buscar la programación, en donde dejemos lo material para adentrarnos en lo filosófico o en lo inmaterial. Algo así debe ser. Yo no sé todavía. Muy bien, mi hermano, pues te agradecemos que nos hayas llamado y platicarnos un poquito de esto, también tus inquietudes y lo que pensaste. Vamos a ver si alguien más nos quiere llamar y nos quiere hacer una pregunta o se tiene más preguntas. Vamos a ver qué sale, ¿ok? Ok. Un abrazote, que estén muy bien. Bye. Un abrazo, bye. Aquí Osvaldo Zamorano dice, la evolución es una teoría, el hombre es el mismo desde siempre. La evolución del hombre, de lo que habla Darwin, se refiere a la evolución de las especies, es decir, del animal al hombre. A eso se refiere Darwin. Yo no sé si involucre la inteligencia, pero creo que no del todo la propone o la estudia. Por ejemplo, hay un libro que se llama Cerebro de Broca, que es de Carl Sagan, y que también se cuestiona, en este caso, sí, la evolución, pero la evolución del cerebro, la evolución del pensamiento. Exacto. Ese sería, es un buen tema, yo no sé quién estudie eso, que estaría genialísimo que nos pudieran platicar, ¿no? Sí, sí. Ese ha encontrado chimpancés que han creado, que usan herramientas, has visto, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Cómo era que se llamaba ese chimpancé? Que era bien feíto. Ah, es que... Que era muy diferente a todos, hasta físicamente. Oliver, Oliver. Y que en su actuar era como un humano. Sí, exacto, caminaba en dos patas. Su mirada. Su mirada también. Los que lo cuidaban, ¿cómo era que se llamaba? Ya se me olvidó. Oliver, Oliver. ¿Sí? Oliver. Ah, bueno. Hasta su mirada decían que era como si los estuviera mirando un hombre, una persona, un ser humano. O sea, como si tuviera verdaderamente algo adentro que lo hiciera tan humano que era extraño. Sus manos, su comportamiento, ¿no? Hasta se enamoró de su cuidadora, que... Ah, sí, sí. Eso sí estaba bien interesante, esa historia. Esa historia de Oliver... Está muy interesante porque, ojalá se lo podíamos platicar bien, porque le realizaron algunas pruebas, se dieron cuenta que era un simio diferente a todos los simios, que él... Caminaba arquido. Ojalá tenía algo más que los simios no tenían y que lo hacía más humano que un simio. Y, pues, al final, la verdad es que no pudieron ir más allá a encontrarle algo diferente. Sí lo encontraron, creo que, en el ADN o algo, sí le encontraron algo más, ¿no? Los cromosomas, todo esto muy diferente, pero más allá el humano no pudo ir. O sea, eso es a donde uno piensa, ¿no? Nosotros podemos llegar hasta un punto, pero más allá hay algo que nos impide que no nos dejan saber qué es. Dice Elena, que con estos lentes me parezco una tía. Edwin Cruz dice, ¿por qué la Tierra, el planeta Tierra se llama Tierra si tiene más agua que Tierra? Ok, tu pregunta yo creo que tiene que ver también con el idioma, ¿no? En el que está, porque, pues, en inglés no es Tierra, pero Her, sí, sí, significa Tierra. Sí. Tierra. A ver, déjame ver, ¿por qué se llama Tierra la Tierra? Tierra. No, por ejemplo, los otros planetas tienen nombre de dioses, de dioses, este, romanos, ¿no? Lunes, espo, ¿qué? Lunes, espo, luna, Marte, o sea, son dioses. No, 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 los planetas. Por eso. Esos son días de la semana. Marte. Los planetas. Venus, Mercurio, Marte, y tú dijiste que lunes, martes, miércoles. Pues, los días se llaman así porque. Ajá, o sea, yo me refiero a los planetas. Los planetas se llaman así. Ya nos hicimos. No, tú te hiciste bolas. ¿Cómo no? Los días. Nos enredamos. Los días están por los nombres de los planetas, y los planetas están por los nombres de los dioses. De los dioses griegos. Romanos, me parece. Romanos y griegos. Marte es de Roma, ¿no? Entonces, por eso es que tienen esos nombres. Pero Tierra tienes, fíjate, Gaia, nuestro planeta se llama Gaia. Ajá, hay otras. Oye, sí, Gaia. Otras historias que sí, Gaia, exactamente, que es la Tierra, Gaia. Y otra que es este, uy, ¿cómo se llama? La Tierra, Urantia, Urantia, Urantia también, se supone que es el nombre de la Tierra. Marte por Ares, aquí habían puesto, mira. Por Ares, Venus por Afrodita, Saturno por Poseidón, etcétera. Exacto, a eso iba también. Ajá, sí, Brie Power, así. Sí, porque por Venus. Por eso me enredé, así era, así era. Yo creo que Venus tiene que ver por viernes, o sea, viernes por Venus, Saturno por Sábado. Sí, 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 sí. Ajá. Ajá. Sí, viene de Telus, dice, viene de Telus o Terra. Oxlack, mi cerebro va a explotar por la duda de si los aliens pueden usar brujería. Necesito respuestas, Oxlack. A ver, los aliens pueden usar brujería. Ahora, la brujería es una, es decir, la brujería es, la brujería está, es un método, es una práctica, es una creencia. Y si los alienígenas o extraterrestres son similares al humano, claro que podrían practicar o tener la práctica de la brujería. No hay algún impedimento en que un extraterrestre similar a nosotros pueda hacer uso de la técnica de la brujería. O sea, sí, 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 no hay por qué no pueda hacer, es como que si los extraterrestres pudieran echarse un baño, sí, es una práctica. Si los extraterrestres pudieran multiplicar, sí, es una práctica, es algo que lo puedes hacer. No hay nada que lo prohíba o que no se puede, o que con esto choque. Bueno, aquí tengo por qué se llama tierra. A ver. En español proviene del latín terra, con mismo significado que el nuestro, y relacionado con el verbo terror, que significa secar o chamuscar. Se piensa que quizás se debe a que en la filosofía presocrática, una línea de pensamiento era que la tierra provenía del agua que se secó. Ah, ahí está, mira, fue parte de lo que tú preguntaste, que había más agua que tierra, y en realidad tierra significa agua que se secó. Sí, 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 y en realidad también la postura que nos hizo nuestro amigo, esa postura de que hay más agua que tierra, en realidad no. Ah, sí hay más tierra que agua, solamente que la tierra sigue estando, no, sigue estando abajo del agua. O sea, el agua no, no tiene profundidad infinita, cuando llega a la profundidad topa con la tierra. Sí. La tierra es un recipiente donde está el agua, que es otro elemento. Entonces sí hay más tierra que agua. Nos parece que hay más agua, pero en realidad bajo el agua hay más tierra. Sí, por eso se llama tierra. dice, hola, créanme en los multiversos, ahorita ando astral Eduardo Valdonado 25 pesos los multiversos como los Avengers y eso sí, sí, yo sí creo en los multiversos dice, Álvaro Cova, sin problema, envíale tu número sí, aquí está el teléfono a ver, vamos a ponerlo para que nos llamen joder, dice chiquita habrá posiciones demoníacas en Aliens dice, en Jude a ver, en Jude dice que si habrá posesiones demoníacas en Aliens, pues mira, se supone que el, uy, nunca he pensado eso, el demonio posee el cuerpo de una persona porque nosotros seríamos también un envase de lo que sería un espíritu según las creencias entonces, el demonio al ser un espíritu, puede entrar en nuestro cuerpo si los extraterrestres también son envases y también contienen espíritus entonces yo creo que un demonio que es un espíritu también pueden poseer ese envase físicamente los extraterrestres y nosotros somos iguales somos envases no por ser extraterrestres no por ser extraterrestres significa que nosotros somos normales y ellos no al contrario significa que nosotros somos parte de ese cosmos de ese universo que nosotros también somos extraterrestres también lo somos somos envases primero yo creo que de un gosano horrible e inteligentísimo que es el cerebro y que creo que esos son los verdaderos extraterrestres y segundo del alma del espíritu entonces si los extraterrestres son nuevamente repito similares a nosotros o a la vida de la naturaleza creo que si pudiera ser poseídos por un espíritu si es que nosotros creemos en espíritus y en extraterrestres ¿cómo estás Gabriel? bienvenido hola Gabriel ¿cómo estás? hola 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 Andrea pues está el tema muy interesante desde que te puedo decir por qué por qué se llama cuchara la cuchara y el tenedor se llama tenedor en vez que sea al revés ¿no? ¿por qué? ¿por qué la cuchara se llama cuchara? no pues porque te digo o sea como dices tú la música con las letras por qué se llama piano por qué por qué el valero o sea todas esas cosas de que ya se programaron y que así se van a llamar nunca más se puede cambiar así por ejemplo te digo a mí me han pasado muchas cosas bien raras por ejemplo como dices tú el cuerpo el cuerpo nada más es prestado o sea como te volví a repetir es como lo trates tú vas a tener tu cuerpo y el espíritu y va a estar siempre siempre va a estar bien entonces te digo a mí a mí me han pasado cosas por ejemplo cuando cuando yo digo como cuando dijo un chavo que habló hace días le digo que no me vayan a juzgar loco pero pero la mente la mente es bien canija o sea si tú escuchas algo y dices tú pues es algo feo es un fantasma es un demonio están tocando la puerta te asustas y y piensas lo peor pero si tú te controlas y dices tú un hambre no es nada o enfrente cosas así ¿verdad? pues no pasa nada oye antes antes de que sigas Gabriel esto sí es una super duda que si esto me parece extraterrestre completamente ¿por qué Monterrey dicen que coca de naranja? ¿a qué le llaman coca de naranja? ¿coca de naranja? sí coca de naranja o la coca coca de naranja es que es depende cómo la gente lo tome por ejemplo que le digan una soda de naranja una soda de manzana o sea a todos le van a decir coca o le van a decir soda porque el original nombre es de la coca y es el que puede ser este o sea la coca la coca cola la coca cola en lugar de decir fanta dicen coca de naranja sí es que te digo nada más es como que como que un este un decir de la coca por ejemplo coca de naranja coca de manzana pero nada más los productos de la coca porque por ejemplo si es un producto más pirata o así le dicen refresco de naranja ok ¿me explico? nada más a los productos que son de la coca son los que les dicen coca de naranja coca de manzana solo a los productos de coca cola les llaman coca de piña coca de naranja a los otros no por ejemplo y te digo porque la fanta es de la coca no me imagino sí sí entonces pero la coca de aquí tiene una una joya que es joya de naranja y a esos productos de la coca son los que les dicen coca de naranja coca de manzana y así pero sí por ejemplo ¿por qué no le dicen pepsi squirva o pepsi aziva? sí pero no o sea o a los que no son de naranja les dicen refresco de toronja de manzana y de naranja a los que son de marca tan conocida les llaman refrescos refresco sí o soda porque yo no ¿quién le puso soda a la coca? ¿qué es soda? en Estados Unidos se llama soda al refresco le llaman soda soda sí en Colombia es gaseoso por no decirle el nombre le pusieron también soda como al polvo al polvo blanco soda sida seda con más honesto un saludo el maestro Néstor ya no habló el maestro Martín tampoco ya ya no ha hablado no han hablado los maestros estamos en vacaciones hemos tenido una una muy buena temporada con ellos ahorita estamos en una temporada diferente vendrá una tercera temporada donde seguramente regresarán los maestros o sea esto es por temporadas regresar los maestros oye bueno te voy a decir las cosas que más o menos que te voy a platicar que me han pasado o que me pasan yo pienso que el cuerpo también tiene una programación diaria a ver por ejemplo el cuerpo está programado para lo que vas a hacer el día de hoy y vas a por ejemplo escuchar unas cosas o platicar unas cosas eso es lo que yo pienso porque yo cuando me voy a acostar cierro mis ojos y escucho las voces que no escuché en el día ¿cómo? ¿cómo? haz de cuenta por ejemplo yo en el día hice unas cosas pero cuando yo me voy a dormir no sé como que siento algo así que ¿qué pasa? que empiezo a escuchar yo por imaginación voces que no que no escuché en el día y me doy cuenta que son voces que no son porque pues dicen unas cosas raras por ejemplo si en el día no dije tal maldición la escucho así o en caso dado sea también sería en imágenes por ejemplo si yo pudiera le dijera Andrea ¿sabes qué? Andrea vi tal rostro o vi tal tal animal diferente que que no te puedes imaginar o sea lo que la mente te puede hacer que tú veas por ejemplo imagínate no sé si te te acuerdas pues los guerreros que traían una armadura imagínate ver a un a una persona un ser que esa armadura no es de fierro sino que es de puras piedritas como de roca y te digo es muy muy extraño de hecho lo más extraño que puedo hacer tú dijiste al inicio del programa cierras los ojos no ves nada porque necesitas la luz para que transmita así son las cámaras de hecho entre más de las píxeles pues es más calidad de imagen es como uno cuando ya se le va gastando por ejemplo el ojo es cuando ya no puede ver como veía de niño vamos a poner o se te gastan los órganos que haya te duelen los riñones y que el corazón y todo eso es porque pues te digo va pasando el tiempo y se van deteriorando y los tienes todos programados para como una vez escuché yo que que dijo una chava no sé si la escucharon que decía que el cuerpo está diseñado para durar nada más 80 años pero pues hay mucha gente que ha durado más de 100 años sí, sí entonces dependiendo como lo cuides yo digo que lo que es así ahí te digo lo espectacular que que es hacer eso de lo que te digo que cierras los ojos y no ves nada obvio porque no tienes luz para enfocar si tú estás en un rancho con la luz de la luna empiezas a ver de ratito te ves así con ganas pero cuando estás encandilado no ves nada pero mirete yo lo que hacía de hecho lo hacía hace como tres, cuatro meses cerraba mis ojos y así con los ojos cerrados yo podía ver como movía mis manos y mis pies sentados en un sillón con la luz de la cocina o sea una luz muy muy tenue pero con mis ojos cerrados yo me pasaba la mano por enfrente y yo veía la mano como se movía o como movía los pies ¿tú veías o imaginabas? yo lo veía porque yo movía mi mano por ejemplo a la izquierda al lado derecho y llega el momento en que tu mente o tu programación que tú estás creando hace que tú veas la mano o sea que tú formes con tu mente la mano y que la empieces a ver que la estás moviendo para los lados o el pie a lo lejos o sea que lo estés moviendo el pie y ves que se mueve es más mueves el pie y como de repente lo puedes tener tapado hasta ves cómo se mueve la cobija inténtalo para que veas al rato que te acuestes inténtalo cierra los ojos y mueve tu mano enfrente pero que haya una luz muy poquita luz pones la mano enfrente y que esa luz te esté dando por por no sé por una ventana no sé con la pura luz de la luz por una ventana pero tú vas a cerrar los ojos vas a empezar a mover la mano y no vas a ver nada pero va a pasar como un ratito un ratito más como unos cinco minutos y vas a empezar que tu cerebro trabaje para que tú llegues a ver la mano con los ojos cerrados pues eso es lo que le pasa a los ciegos ¿no? sí que no ven pero sí si ven o sea ellos sí a los ciegos ¿qué les pasa a eso? a ver tú haz un número con tu mano y yo te digo qué número es no pero si está cerrado digo que voy a hacer trampa voy a hacerlo con mi mente a ver ¿ya lo pusiste? ya tres ¿sí? no ¿cuánto es? dos bueno perdón este perdón Gabriel ok Gabriel si no te digo todo esto es un misterio lo bueno que hay hay mucha polémica por por saber y en realidad nunca vamos a a tener este la verdad pero sí sí como dice Andrea también yo sí creo que con el poder de la mente te puede sanar porque he escuchado que había puros anteriormente había muchos doctores espirituales que mueren que su alma queda vagando pero siguen curando gente entonces ese es el tipo de de cuando ya no puedes tú hacer algo es con tu mente tener la fe suficiente para para salir adelante y te digo no es fácil pero pero es bonito darse cuenta cuando vas avanzando a pasos agigantados de que de que te das cuenta que si puedes si se puede si se puede tú dices bueno creo en Dios como dicen mucha gente cree en la santa se respeta la virgen hay muchas vírgenes y todo eso se respeta pero más que todo yo digo que la fe que tienes tú en tu cuerpo o sea que tú ordenas oye pues yo estoy mal estoy mal de aquí o sea es una programación por ejemplo decir me duele la rodilla me duele la cabeza decir no me duele 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 y te desprogramas del dolor y se te quita o sea yo lo he hecho te lo juro me ha pasado eso que oye que son programaciones ahorita que estamos hablando Gabriel se me viene a la mente otra pregunta y es el por qué tenemos que dormir o sea si te das cuenta o cuál es si se nos dice que para reparar las energías y demás pero por qué tendríamos que reparar energías si estamos vivos despiertos y más podríamos estar todo el día las 24 horas porque hay un momento en el que nos desconectamos todos nos desconectamos es como es como si como si se le hubiera acabado la carga al celular exacto exacto si luego lo pones a cargar para que se vuelva a cargar o sea está dormido en la noche pues no lo estás usando exacto exacto es como volver a cargarlo como si fuéramos robots y luego fíjate o sea lo peor de todo también también el cuerpo como dice Andrea en sus órganos tienen un error tienen un tumor pues si ahorita yo quería llamar y ponía el teléfono porque lo tengo este así como miedo o sea le puse un un nombre de miedo al programa y luego buscaba miedo y lo ponía y me apareció otro número o sea el teléfono se estaba equivocando y no me puedo equivocar porque o sea tengo mis ventajas de saber cómo llamar cómo ver cómo ver comentarios cómo saludar y todo eso yo no me puedo equivocar y como dos tres veces ponía me salía uno pero no era el mismo me salía un número me salió el de mi hermano salió el de una amiga y luego ya el último me salió el de miedo entonces te digo todos esos errores también el teléfono los tiene porque están problemados o como cuando dicen oye es que necesito una cocineta necesito una mesa y dicen es que buscaste los precios y de rato te mandan te mandan muchas opciones sabes que te mando esta sugerencia pero hay veces de que tú nada más lo piensas quiero una bocina amplificada y abres el 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 y te aparecen bocinas amplificadas por eso le dice teléfono inteligente porque con la mente tú le mandas señales también al teléfono si así nosotros así nosotros nos pasa también o sea igual somos teléfonos en realidad teléfonos somos celulares pero no tenemos touch ándale sí oye que raro muy bien gallo caballo gabriel aguilar allá dije tu apellido un saludo a toda la legión este laurita ya no la vi este amaro hay por ahí la vi en facebook a ver si me acepta este a elena un saludo a todo como la busco este andrea saludito andrea andrea que te pides para seguirte andrea nada más que sea andrea y arte pero no recuerdo el apellido andrea o campo o campo ahorita me logro para seguirte ahí en tu página para ver las pinturas sí claro y un saludo gracias ya sabes que te mando un abrazo muy fuerte ahorita no tenemos frío tuvimos frío antier pero ahorita no hay frío antier de la posada ah fuiste a una posada el domingo el domingo para amanecer el lunes por eso ando medio ronco orale andaba cantando cantando me tocó cantar en el hombre del cielo a ver como cantabas cantaba ahora cantaba como en el hombre del cielo cantale porque oye mira que si le sale bien andrea no sabe como cantan en las posadas allá en colombia no no sé como cantan acá si cantan los miencicos no en el hombre del cielo hoy pidió posada pero acá se cuenta que no cantaron llevaron pastel y dijeron mordida como si hubiera años alguien se embarraron dos tres morras que aventaron porque dijeron mordida mordida pero pues ya con las dos x ya andaban entradillas pues le dieron mordida al pastel que compraron y se hizo cumpleaños en vez de posada ok ok mi hermano pues muy bien te damos un abrazote si les damos un abrazo y que estén bien todos un saludo a toda la legión que siempre está aquí al pendiente y este que llamen para hay que checar porque me habló producción ahorita que de repente estaba muy bueno el chal y se te olvida abrir el pocito como le dicen el cosito el cosito el cosito porque porque si yo de repente detecto que cuando están platicando marco adrede y no entra ok ok el pendiente muchas gracias bye Gabriel bueno nos vemos cuídense le mandamos un saludo a Gabriel a Laurita ah si Laurita que no la vi ayer si también está ahí en este Yadgira le mandamos un saludote Yadgira también es de las que piensa cosas profundas Yadgira se me olvida a mi yo siempre le digo Yadira pues yo le digo Yadgira a lo mejor se llama Yadira quien sabe no ella dice que Yadgira por favor la llamen Yadgira porque ella no es Yadira sino Yadgira y yo siempre le digo Yadira pero no es Yadgira ah bueno creo que ya le preguntamos también que significaba Yadgira que leo no me acuerdo que dijo pero bueno Yadgira ahí está en el chat le mandamos un abrazote un saludo saluditos Yadgira a Japán Letras Chinas a Maru a Carlos B Maru que es o sea se supone que hoy tendría que estar festejando allá en la Argentina que estaba triste creo que alcancé a leer que estaba triste ¿por qué? no sé porque si hoy llegó la selección de Argentina y festejaron todos 5 millones de personas los recibieron las pinturas de Andrea son mágicas tienen tanto poder gracias gracias fue muchos años de mucho estudio de mucho estudio no yo creo que ya tenías el don ¿no? pues sí ya lo tenía ya lo tenía pero desde siempre me ha gustado la pintura y toda esa cuestión de la historia del arte y todo eso desde muy niña pero sí hay que estudiar hay que estudiar mucho para eso ¿o de chiquita no dibujabas bien? sí yo dibujaba bien por eso te digo que ya traes como talento o sea sí yo dibujaba bien pero obviamente pues no me sabía todo o sea yo tenía que saber ya el proceso de cómo mezclar un color con otro o sí o sea y que pues tú no vas a aprender un instrumento como te decía al principio sin tener como las bases de dónde empezó la música todo eso o sea también la historia hace parte de todo eso mira dice Lucifer Elon Musk dueño de Twitter de la compañía Neuralink está fabricando chips para ser implantados en el cerebro y en 2023 podría hacer su primera prueba con humanos a ver dio chips no sé para qué sirvan si alguien me puede decir pero si Elon Musk pudiera decir implantar memorias en el cerebro yo si yo me apunto necesito memoria necesito memoria yo creo que sí si las todas las veces que te pusieran un chip en la cabeza ¿para qué es el chip? para guardar información yo creo que para manejar la computadora sin las manos ¿no? o sea por ejemplo o cualquier cosa con la mente o sea así como ponte tu comentario pero es difícil controlar la mente porque yo estoy diciendo no es para guardar información para guardar información para guardar información sí ¿no es memoria? chip para manejarte dice chip para manejarte cuenta algo sobre el perexperimento que el fondo FIDADEL FIA te llamo y te explico pues llámanos John Piratón llámanos y explícanos a ver mejor mejor llámanos y nos dices dice Heriberto es para controlarte a su antojo no para tener superpoderes según el chip que los que van a colocar ¿no? que van a poner guarda tu información sin eso tú no vas a poder pagar y muchas cosas más no eso es como que lo de lo de la marca del diablo que te ponían en la mano ¿no? pues dicen algunos que es la marca del diablo pero pues no sé buenas buenas saludos buenas noches hola 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 ¿cómo estás? saludos Andrea saludos este ah pues yo soy John Piratón lo que pasa es que me cambié de de número ah ¿qué onda John Piratón? ¿por qué Piratón? este lo que pasa es que es un nickname que usaba hace mucho tiempo y este lo usaba cuando andaba en foros de descarga de películas sí me acuerdo así como unos como unos 20 no como unos 15 años atrás oye ¿qué te iba a preguntar sobre uy se me fue se me fue la idea pero bueno qué bueno que ah que si eres del del estado de México no de Veracruz ah es de Veracruz muy bien mi hermano John Piratón ¿la primera vez que hablas? no no ya te había hablado una vez hace mucho tiempo cuando andaba lo de las cruces de las cruces de caca de Jalisco ¿sí te acuerdas? sí sí qué misterio ese de las cruces de caca es todo bien interesante sí hay un grupo de eso todavía por ahí existente todavía las cruces de caca yo creo que estoy dentro del grupo pero creo que ya no ya no aparecen las cruces no sí 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 de verdad sí sería bueno ir a hacer un reportaje de las cruces de caca como cuatro años más ¿no? como cinco seis yo creo sí ya tiene rato eso sí muy bien mi hermano a ver cuéntanos qué lo que nos quieras contar sí mira según lo que hay ahorita en internet lo que publican y así dicen este este cuate del Elon Musk lo que quiere hacer es este crear un chip para que tú con o sea ya implantado en tu cerebro tú puedes hacer uso por así decirlo como telepático para controlar aparatos de la compañía de Tesla entonces tú vas a poder tener una conexión con los coches y con el supuesto celulares que anda fabricando él y esto se va a enlazar también a este Starlink entonces ¿qué puedes pensar tú con eso? imagínate que el Facebook es gratis ¿no? pero a manera de que se cobran con publicidad ¿no? sí entonces esta tecnología que él quiere implementar va a ser algo así va a ser una especie de control publicitario ahorita como ya él ya compró Twitter pues ya puede este hacer uso de de publicidad masiva por medio de Twitter este llevar campañas de personas que quieren lanzarse de presidentes este hacer un control o sea ¿podrían controlar tu opinión y todo eso? si te ponen un chip sí 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 no pues eso está cabrón porque no sé si llegaste no sé si llegaste a ver Ghost in the Shell no esa grosería no me la sé este la película esta del se llama le pusieron en español el el vigilante virtual el vigilante o algo así en inglés se llama Ghost in the Shell y en español se llama el portero de Raquel sí bueno la película trata más que nada está basada en un anime del mismo nombre en el que trata acerca de que es un futuro donde hay androides y esos androides este algunos tienen cerebros humanos adentro entonces este hay una androide que no no se considera androides sino más que nada un cyborg porque como tiene un cerebro humano este tiene recuerdos de su vida pasada entonces a ella la ocupan como como era como tenía un cerebro humano la ocupan como una especie de policía es una comandante de un grupo de policías y ella este como como es un cyborg tiene la capacidad de conectarse a sistemas de computadora ¿no? entonces ¿qué pasa? que a ella le encargan hacer una investigación porque era también detective este de buscar a un supuesto este terrorista cyborg también como ella que este este terrorista lo que hacía era que hackeaba a humanos les cambiaba sus este recuerdos y los volvía terroristas para que anduvieran haciendo fechorías en ese mundo futurista entonces imagínate que algo así pueda pasar con este tipo de implantes ok 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 y dices que lo van a poner en humanos en cuando si supuestamente el próximo año yo voy a empezar a hacer esto pues bueno tú estarías dispuesto por ejemplo a ponerte ese chip no yo no en ningún año próximo etcétera en un futuro yo no estaría dispuesto a eso no me gustaría ese chip te hiciera vivir más por ejemplo no aún así no no me gustaría por ejemplo que ese chip controlada tus rasgos faciales y te hiciera más guapo por ejemplo así lo pienso y se quedó pensando eso sí me interesa no está como interesante esa idea ay chingueso oye si algo no puede hacer que con un implante pueda o que nunca te enfermes que nunca te enfermes por ejemplo ah igual si pudiera o sea esos implantes supuestamente o sea en un futuro vas a poder pues vivir más ¿no? porque este no sé si has visto el videojuego de Cyberpunk 277 no 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 2077 no que mal bueno se supone que en el futuro o sea esta es la idea ¿no? de los supuestos implantes este hacer a que tú tu vida sea más larga o que tenga mejores capacidades de las que tiene tu cuerpo este natural ¿no? como un poder este tener visión una visión una supervisión más allá de tu ojo como uno este rayos X eh visión microscópica o cosas así ¿no? este o por ejemplo este músculos eh bióticos biónicos este cosas así ¿no? que que tú puedas este correr a una velocidad muy rápida que no sea la humana si si como un cyborg saltar muy alto si o sea ser un cyborg se supone que esa es la idea de la medicina del futuro estará interesante el futuro entonces muy bien mi hermano cyberpunk ¿verdad? está bueno ese nombre para para ahí muchas gracias te mandamos un abrazote o sea si te llamas amigo ¿no? no ¿cómo era? ¿cómo era? John Piratón ¿y yo qué dije? John Piratón ¿cómo era? John Piratón ¿y cómo dije? ya no más muy bien muy bien John Piratón te mandamos un abrazote gracias por tu aportación con los chips de Elon Musk órale cuídense bye bye saludos si yo ya lo había visto a él hace mucho tiempo ahí a John Piratón no estoy cromeando estoy cromeando oye pero mira que si ahí había un comentario no sé quién y si tiene mucha razón de que si el chip te lo dan con con condiciones desde que si no te lo te lo pones estás no puedes utilizar ciertos servicios como la comida pagar bueno muchas cosas como lo que se decía ¿no? ¿qué tal que pase así con los de Elon Musk que no puedas que tengas que ponértelo o sí o sí o si no no puedas tener internet por ejemplo pues ya que pues toca ¿no? exacto ahí ya se la ponen a uno más difícil donde sea algo así pues toca porque si no nos tendríamos que ir a vivir al campo aislados cazar ratones matar víboras sembrar frijol haba papas chayotes lechuga árboles de mango limón pera tutti frutti piña pocos y hacer también un huerto de cochinillas de tepocatas negras ¿pero tú si te pondrías eso para ser un cyborg? sí quiero ser cyborg quiero ser cyborg pero que tal que ya no seas tú sino seas una máquina manipulada por me revelo y viajo al pasado pero que tal que tú no tengas ese como esa idea de revelarte sino pues ya seas manipulado o sea si ya eres manipulado no vas a tener tu ¿cómo se llama eso? voluntad propia voluntad propia exacto me autodestruyo me autodestruyo no porque eso ya sería tu voluntad entonces ¿no? ya mejor dicho ya perdiste viajo al pasado ya perdiste como cyborg te quedaste con Elon Musk viajo al pasado y busco a la mamá de Elon Musk para matarla y evitar que soldado universal soldado universal 4 Eduardo Maldonado te mandamos este un abrazote 65 pesotes dice un día tuve una creepypasta contra besties policías y red terminator en Cancún fue algo muy surreal lo que ya no tiene respeto de nada quedé muy asustado dice Eduardo Maldonado si está está en otra en otra dimensión esta noche Eduardo Maldonado Andrea dice mi piames como Robocop estaría chido yo si me compraría una robotina dice Alejandro Castro me pierdes Moroyocop quien sabe que beneficios tenga ser Cyborg dice John Piratón de hecho Elon Musk quiere hacerlo de la película Vengador del futuro conquistar Marte así si eso si lo escuché es hora oye escucha pero es que ese tipo con tanta plata pues que no va a hacer o sea y llamaron muy poquitos llamaron muy poquitos pero bueno se nos fue rápido el tema porque se va bueno el tema según íbamos a revisar los los whatsapps y no revisamos ni uno se nos nos pusimos a platicar y se acabó Gabriel Gabriel si dice que quiere ser Cyborg si si bueno pues ni modo 12.30 de la noche dos horas de transmisión la canción de Oxlap ya va a empezar y whatsapp dice Angel dale dale solo solo el whatsapp de Angel entonces porque si si está a ver aquí la patrona dice que dice que dice Angel porque si quería que lo viese bueno yo creo que fue lo que me mandó a mí estos están fuera de tema es sobre una publicación que el día de hoy ha estado compartiendo en redes sociales y pues aquí en el max nos mandó cómo empezó la historia y es precisamente con estas imágenes que les voy a proyectar ahorita y dice aquí en prospecta casas y terrenos en venta en Minatitlán subieron la siguiente publicación que fue se vende bonita casa en colonia petrolera Minatitlán Veracruz muy cómoda casi en toda una sola planta con una construcción de gran calidad amplitud de altura la casa consta de planta baja de dos recámaras con baño un estudio otro baño completo sala comedor cocina cochera techada y patio trasero mediano en planta alta puerto con baño y área de lavado techada como se puede ver en las fotos la casa es muy iluminada y publicaron las siguientes fotografías que estamos viendo en pantalla parecía una publicación normal algo que no tenía nada que ver más que pues la venta de esta casa en Minatitlán aquí tenemos las fotografías vamos a empezar a verlas y bueno pasamos a esta primera fotografía en donde es la fachada de la casa de la que nos describía la publicación pasamos a la siguiente aquí tenemos el interior de esta casa muy amplia como nos lo venían diciendo pues aquí también la entrada de la casa no había ningún problema aquí un jardín trasero también que estamos viendo pues que es cómodo para la casa pero resulta que la gente dijo que por qué es que aparecía una niña fantasma en la foto de la casa estamos viendo aquí en un acercamiento como detrás del muro había una niña Dios mío se ve bien se ve clarita se ve clarito no pues quién va a vivir ahí entonces eso fue lo que llamó la atención 200 bueno esta no la publicación la publicación original no sé cuántos comentarios se haya tenido no veo los comentarios pero bueno en esta que puso por ejemplo nuestro amigo Jorge Moreno tenía 27 comentarios y es que todos se asombraron de que en esta fotografía que fue la de la fachada de la casa Minatitlán pues quién sabe quién observó quién sabe quién fue el que hizo un acercamiento y descubrió que había una niña asomándose ahí la verdad si ustedes ven en la publicación no se ve absolutamente nada pero si hacemos el acercamiento niña una niña fantasma perfectamente se ve una pierna ahí si es una niña la verdad para la gente si me pregunta si me pregunta mi opinión yo creo que es una niña o sea es una niña real se le ve el rostro se le ve el cabello se le ve pues aquí la playera lo que tuviera el pantalón y sus tenis rojos aquí se ve claramente cómo tiene tiene tenis rojos aquí la gran pregunta es un fantasma que se aparece traería esta vestimenta incluyendo los tenis rojos tenis rojos son tenis rojos claro esto es a mí en lo personal yo creo que es una niña que estaba ahí acercarle en la carita pero por qué estaría ahí no lo sé si da miedo Dios mío si si está espectral pero lo único que a mí no me cuadra con un fantasma son los tenis rojos y la sombra que proyecta estamos viendo aquí cómo proyecta sombra es decir este es un cuerpo material la luz no pasa sobre ella y se ve la sombra pero no sé por qué se vería la sombra quizá porque la luz lo que no entiendo es eso o sea la luz ¿de dónde está? proviene la luz proviene detrás de ella sí pero ahí no se ve que haya luz atrás que haya luz claro y sí se ve que sea sombra mira sí sí se ve como sombra eso pero no se ve no se alcanza a ver que haya luz atrás o sea tendría que haber luz en la casa pero es una casa sola o a lo mejor del sol entrando por el costado o por atrás mira sí yo creo que ahí se ve si mira el muro ajá ahí se ve ah aquí se ve una luz aquí se ve la luz pero mira que la luz no va hasta abajo o sea lo chistoso es que la luz pega ahí en el muro pero no en el suelo bueno pero estamos viendo que sí hay una fuente de luz del lado izquierdo luz que haría que aquí se hubiera una sombra sí ¿verdad? incluso a ver sí sí claro sí hay una luz aquí si no está indicando que el sol estaba del lado izquierdo y que sí puede ser que pueda proyectar esa sombra de la pierna de la niña sí pero se ve muy raro del por qué esté asomándose ahí ¿no? o sea mira ahí está la fotografía normal original y no se ve y se ve que es una niña como de cuántos años chiquita chiquita ¿cierto? porque tú alejas la foto y se ve chiquita hay que ir a la casa dicen Aniel Max pues sí mi hermano Minatitlán te queda no 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 te queda a ti te queda en Tuxpan si hay alguien cerca de esta casa estaría padre que fuera a tomar una foto desde el mismo ángulo ¿verdad? para para ver qué sucede ahí porque sí está muy raro es que ¿por qué alguien tomaría una foto estando una niña ahí? ya nadie vive ahí nos enseñaron el interior ¿no? por ejemplo aquí está el interior mira se ve que está vacío pero aquí por ejemplo también vemos a la persona que tomó la foto y ¿creen que eso sea una niña que esté con ella? quizás ahí sí miren que sea una niña o sea está la foto de quien está tomando la fotografía ¿creen que la de aquí abajo sea una niña? de pronto al señor le digo quédate ahí mientras tomo la foto afuera puede ser ¿verdad? sí puede pasar para no estar pendiente que la niña se le pierda mientras toma la foto entonces digo quédate adentro y yo tomo la foto afuera exacto exacto sí sí puede ser eso pero lo que yo pienso es que escóndete para que no te veas y la niña salía que salió un poquito y no se dio cuenta el señor porque no creo que el señor lo haya hecho adrede porque la gente se asustaría y no vendería la casa pues sería algo más lógico claro sí quizás la misma niña decir pues esto aquí está una evidencia de que pudiera tratarse de que el señor llevara a una niña sí porque ahí se ve el reflejo ahí se ve el reflejo ahí está el reflejo en esta toma pues no no hay nada tampoco exacto ellos determinar de que está ahí asomándose si se ve como que puede ser que se esté escondiendo por eso ¿no? porque por lo de la foto exacto le diría no pues escóndete porque es que no va a aparecer la niña en la foto sí para la venta de una casa entonces pues yo creo que mientras tanto la niña se escondió ahí detrás sí yo digo que eso es pero si no mañana hacemos un video lo analizamos igualmente pero yo creo que con esta imagen que está aquí podemos ahí sí ahí sí ya puede uno decir que la tiene de la mano pues no sé si de la mano pero sí bueno había una niña hay una sombra que mira se ve la sombra del hombre aquí no tendría por qué haber una sombra porque está la parte de la ventana y sin embargo sí hay una sombra ¿qué significa? o que el fantasma estaba con él en todo el momento o que llevaba una niña ¿no? sí llevaba una niña es lo más probable sí yo creo que llevaba una niña pues bueno vamos a ver qué sucede con este caso eso es lo que Annie & Max nos mandó trae el pelo largo dice John Piratón sí 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 trae el pelo largo porque si una niña como esta ay qué feo qué feo ya mucho mucho show pues bueno otra vez desmintiendo desmintiendo en vivo dice Heriberto Flores pues gracias a toda la gente que nos apoyó con los superchats cliente que esto es importantísimo por favor apóyanos con superchats ahí cuando puedan de navidad cómprense una tarjetita de google de 100 pesos en el centro comercial en el Oxxo le vamos a hacer paro hoy a Oxlap y a Andrea le vamos a mandar un superchat un regalito un obsequio échenos la mano con los superchats gracias gente y gracias por llamar también es importantísimo que llamen por los likes que llamen que cuenten todas sus cosas que convivan con nosotros que platiquemos y que inviten a más personas a que vengan y que participen que escuchen el programa espero les haya gustado el día de hoy que profundizamos en la Matrix nuevamente y si de pronto se nos vienen más ideas en algún otro momento lo platicaremos mientras tanto le iré avanzando al Kivalión que por eso iniciamos esta plática con dos con dos hojitas que yo leí miren todo lo que platicamos si no y podemos cuando lo termines de leer se puede podemos echar una buena charla del libro que si está bueno ahí está vamos a ver y también voy a leer Cerebro de Broca de Carl Sagan y algunos otros para complementar todo esto que yo sé que nos puede llevar juntos nos puede llevar a resolver algunas cosas en la Matrix dice gracias un abrazo a todos descansen buenas noches bye amigos que descansen bonito haberlos visto verlos que escriben hoy un abrazo puedes comprar mercancía aquí mandame whatsapp que tienes de mercancía y listo te mandamos las fotos de la mercancía que hay han sido reveladas muchos quieren las camisetas dar gracias si nos mandamos cinco pesotes si alguien quiere las playeras mándenos un whatsapp al número este es el número en pantalla mándenos un whatsapp para navidad para regalar navidad para días de reyes es buen momento tenemos playeras medianas medianas grandes y extra grandes así que pueden aprovechar y también tenemos figuras de de colección de filosofía de extraterrestres y tenemos libros también un abrazo un abrazo ¿cómo estás? tenía mucho que no estaba aquí gracias gracias por cinco pesotes gracias a todos bye Heriberto bye Danubio bye Maru bye José no sé si José entró José Darcún con la veramana adiós a vos mea yo quiero libros dice mea es verdad nos da aquí de figuras chidas se inventa gracias a todos descansen no quiero cortar porque me gusta la parte bye André Gabriel hasta mañana Báilala como me gustan, no lo dejes pa' destruir, por ahí. Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. Cada quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas. Sucesos sin explicación. Experiencias paranormales. En este espacio moran los espíritus, los demonios, las criaturas ocultas, los enigmas del pasado. Estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros relatos oscuros. Oscuros.